No Quiero Más Libertad Y Me Callo Mi Orgullo, Mi Llanto Y Mi Perro Pues Lo Que Por Ti Siento Es Un Río De Amor Imagino Que Vienes De Los Brazos De Otro Más Me Creo La Historia Que Me Quieras Contar Y La Duda Y Los Celos Me Atormentan La Mente Pero El Miedo A Perderte Me Obliga A Callar Amor Es Miel De Amor Yo Me La Bebo En Tus Laves Como La Abeja En La Flor Amor Es Miel De Amor Amor Es Miel De Amor Yo Me La Bebo En Tus Laves Como La Abeja En La Flor Amor Es Miel De Amor No Quiero Más Libertad No Quiero Más Libertad Que La Cárcel De Tus Brazos Y Los Besos Que Me Da De Capricho En Capricho De Capricho En Capricho Vas Haciendo Tu Vida Todo Te Lo Consiento Para Verte Feliz Pero Juegas Conmigo Como Si Fuera Un Niño Amor Es Miel De Amor Es Miel De Amor Como La Abeja En La Flor Amor Es Miel De Amor Amor Es Miel De Amor Yo Me La Bebo En Tus Laves Como La Abeja En La Flor Amor Es Miel De Amor Amor Es Miel De Amor No Quiero Más Libertad No Quiero Más Libertad Que La Cárcel De Tus Brazos Y Los Besos Que Me Da Amor Es Miel De Amor Yo Me La Bebo En Tus Laves Como La Abeja En La Flor Amor Es Miel De Amor Amor Es Miel De Amor Yo Me La Bebo En Tus Laves Como La Abeja En La Flor Amor Es Miel De Amor Amor Es Miel De Amor Amor Es Miel De Amor Yo Me La Bebo En Tus Laves Como La Abeja En La Flor Amor Es Miel De Amor Amores, miel de amor, yo me la bebo en tus labios como la abeja en la flor Amores, amores, miel de amor